bueno pues ya está alexandra ya lista para recibir terapia aurelio recordamos que todos apagamos cámara y micrófono no podemos intervenir y adelante hola alexandra soy aurelio mejía voy a tratar de ayudarte hoy voy a tomar unos datos para que queden al comienzo del vídeo hoy es sábado 6 de marzo del año 2021 que estar dispuesta tú a cambiar hoy que espera lograr con esta sesión dejar de sentirme menos en la rosa baja autoestima me siento menos qué más quitarme toda la negatividad que tengo soy negativa muy negativa mucho listo que más y dejar dejar de pensar en el pasado pienso en el pasado sí y como pienso en el pasado no disfruto el presente que lo hay a disfrutar si está en el pasado así es pienso en el pasado y no vivo el presente y es que fue muy bueno ese pasado que te gusta volverlo a revivir creo que siento que cuando estaba en ese presente me lo arrebataron que que me quede ahí listo qué más estás dispuesta a cambiar hoy quiero 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 dejar de de yo misma obstaculizarme mis metas pero yo mismo obstaculiza mis metas yo misma obstaculizo me encanta cantar y que quiero quiero tener mi propio audio quiero tener mis propios eventos y en ese sentido me sentiré realizada ese es el trabajo que siempre he querido toda mi vida no toda no me va a decir que cuando era una bebecita de un año ya quería eso y me encantaba cantar desde que estaba desde que empecé a hablar y que cantabas a ver un ejemplo las canciones de cuna se va el caimán no la de maría la que le daba la leche fría bueno entonces seguimos qué más estás dispuesta a cambiar hoy quiero dejar de de ser tan cómo se puede decir eso tan atenida a mi marido cómo se podría cómo podría decirse muy dependiente de mi marido exacto quiero ser quiero ser independiente listo qué más ver la vida más positiva no es que tan pronto retiremos a la negativa ya como por arte de magia va a ver todo más positivo es como quien tiene unos lentes unas gafas oscuras lleva mucho tiempo con las gafas oscuras lógico todo lo veo oscuro y un día yo le dije préstame esas gafas y las tiré a la basura mi Aurelio desde que usted tiró esas gafas a la basura ya veo todo más claro claro se quitó las gafas oscuras ok entonces sería dejar de ser tan indecisa entonces indecisa yo soy muy indecisa mucho entonces lo quitamos listo qué más vas a cambiar ser tan sobreprotectora con mis hijos que yo misma no los dejo avanzar listo y la más importante decidir si realmente quiero seguir con mi relación central o sea he querido separarme de José así es no me pregunte cómo lo adiviné lo que pasa es que tengo poderes trascensoriales he querido separarme de José cuánto llevas con él 22 años y por qué has pensado separarte del viejito por los maltratos por su falta de atención falta de cariño falta de tú tenías 13 años cuando te enloviaste con él 15 15 15 tenías 15 cuando te conociste con él o sea que se conocieron ahí mismo se casaron sí de hecho sí así fue y qué fue lo que pasó como tan romántico que sin pensarlo te casaste con un desconocido porque cuando yo empecé a a ir a su grupo donde él estaba a mí le digo que me ha fascinado la música entonces él estaba en ese grupo entonces al verlo cantar y tocar y fue como flechazo fue como no sé no sé qué pasó pero lo vi el hombre de mi vida no sé no sé la verdad qué pasó pero me fascinó y lo quise muchísimo lo amé lo amé lo amé demasiado y en qué momento en qué momento se murió ese amor cuando me empezó a maltratar el amor se acabó cuando me empezó a maltratar listo qué más tengo ahorita que no he podido trabajar tengo mucha depresión que me da tanto por comer que trabajabas antes estaba de seguridad privada estabas qué de seguridad privada guardia así he trabajado en seguridad privada como guardia ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuelito mi abuelito pater ¿cómo se llama? Leopoldo ¿quién más ha muerto? que me haya dolido tanto solo él ¿y que te haya dolido menos? mis otros abuelitos ¿cómo se llama la abuela? Simona ¿cómo? Simona 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 ¿con X o con J? con S Simona ahora sí Simona es la ama ¿es quién? de mi mamá materna listo ¿algo más? me gustaría dejar de angustiarme por problemas ajenos hasta lo que veo en las noticias me afecta listo 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 ¿algo más? es todo bueno entonces vamos a comenzar ¿estás cómoda ahí? sí bueno entonces baja un poquito más la cámara porque no te veo completa la cara ahí estaría bien bueno Alexandra cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó triste o alegre miedo o enojo niña o grande José o el abuelito Leopoldo y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para pensar o imaginar uno dos si era de día o es de noche tres que estaba sucediendo cuatro si era de día o de noche recuérdalo vivencialo siéntelo cuatro cinco si estabas triste o enojada con miedo o indecisa si estaba sola o con alguien si estabas pequeña o grande ¿qué está sucediendo? cuando era pequeña mi mamá mi mamá me dejó de dos años en la casa de mis abuelos pero cuando cumplí los cinco ella regresó por mí me causó muchísima tristeza que ella fuera por mí porque mi mamá se vino a vivir aquí a la ciudad y yo vivía en el rancho con mis abuelitos de Villa Victoria y me provocó mucho dolor que ella me separara de de mis abuelos de mi tía que me quería como una hija y yo como una madre era de tarde cuando ella fue por mí y me trajo a la ciudad en una casa pues encerrada porque pues aquí así son las casas su pequeño patio y sus cuartos en el rancho yo tenía campo chisi yo yo era muy feliz aunque si me hacía mucho daño que que no estuviera mi madre no me sentía protegida pero aún así yo era feliz estando ahí en Villa Victoria ¿Cómo llama la tía? ¿Cómo llama la tía? Mode se llama Modesta Modesta yo le decía Mode Listo Quiero hablar un momento con tu mamá permítele que se exprese a través de tu mente mientras mantiene los ojos cerrados este es un proceso este es un proceso que es de imaginación suplantación ideológica experimental yo voy a contar de uno a tres y tú la suplantas ideológicamente piensas como tu mamá uno dos tres Mercedes buenas tardes dame tu versión tú por qué te fuiste y dejaste a la niña donde los abuelos yo me fui porque no me llevaba bien con con mi suegra ni con mis cuñadas y yo me fui a México porque ya trabajaba mi esposo ¿y por qué no te llevaste la niña? porque mis suegros no quisieron quería que se las dejara y no le preguntaste a la niña que quería no nunca se lo pregunté era muy chiquita pues quiero hablar con tus suegros quiero hablar con el abuelo Leopoldo permítele que se exprese a través de tu mente Leopoldo te saludo y te voy a pedir tu versión ¿qué fue lo que pasó con tu nuera Mercedes? yo no supe de un momento a otro dijo que se iba para México pero eso sí le dijimos que nos dejara a la niña porque se fuera a enfermar por allá donde donde la iban a llevar y que aparte de todo pues yo sentía que así se iba a alejar más de nosotros mi hijo entonces yo teniendo aquí a la niña estábamos como que nos sentíamos más cerca de mi hijo ajá y desde tu punto de vista tienes razón Leopoldo y ¿cómo era la relación con tu nuera? ¿buena o mala? siempre la quise para mí fue como una hija pero yo nunca tuve atención de los problemas que entre mujeres había nunca me quise meter o sea para o sea que tu nuera no tenía buena relación con tu esposa yo las veía como madre e hija pero pues yo ni por enterado que que mi nuera no estaba a gusto ya que yo siempre la la vi como mi hija siempre vi que no le faltara nada ajá Leopoldo yo voy a aprovechar este contacto para hacerte dos preguntas que acostumbro tu nuera Alexandra es fea o es linda muy bonita ¿alguna vez se lo dijiste para que ella se sienta bien? no nunca ¿y consideras que es inteligente o tonta? es muy lista entonces díselo díselo que ella te está escuchando psicoespiritualmente pero es muy lista muy lista Leopoldo eso Leopoldo aprovechando este contacto ¿qué más le quieres decir a tu nuera muy linda y muy lista? en mi casa siempre fuiste bien bien recibida que eres una fuiste siempre una nuera muy trabajadora muy limpia pero que yo nunca he entendido por qué te fuiste del rancho no había necesidad estoy de acuerdo contigo Leopoldo y más si ustedes la querían oye Leopoldo Mode ¿qué es contigo? es mi hija pasa la que quiera hablar un momento con ella Mode te saludo y te hago una pregunta ¿tu cuñada Alexandra es fea o es linda? mi cuñada es Mercedes la mamá de Alexandra ajá a ver y ah tu cuñada es Mercedes la mamá de Alexandra bueno ahora sí hablemos de Alexandra ¿cómo te parece Alexandra? es mi sobrina más querida desde que estaba pequeña yo la cuidé como si fuera mi hija desde el año se dormía conmigo yo la cuidaba la consentía para mí era una hija porque yo nunca me casé ni tuve hijos oye Mode entonces te va a pedir hoy un favor tu sobrina linda muy lista inteligente hoy quiere cambiar algunas cosas en su vida yo voy a leer lo que escribí con ella a ver tú qué le aconsejas tenía baja autoestima me sentía menos yo te pregunto ¿tu sobrina es menos o es más? mi sobrina es más es muy inteligente siempre le dijimos que era una chula siempre era nuestra chula para nosotros pues dile a tu chula que ella es muy inteligente muy linda porque necesitamos subirle esa autoestima bien alto Ale 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 como yo siempre te digo siempre ha sido mi chula y siempre ha sido muy querida por lo menos a los que nos quedamos aquí en Villa Victoria ¿qué otras cualidades tiene tu chula además de muy linda y muy inteligente y muy trabajadora? que a la mayoría de las personas simpatiza a la mayoría les llamaba mucho la atención porque estaba chaparrita bien chapeada gordita su cabello castaño claro y su cabello quebradito muy hermosa oye Mode ¿sabías que tienes en tu familia una artista una cantante? no no sabía pues tienes una artista espera yo hablo con ella a ver si te canta algo porque a ella le gusta cantar Ale la tía Mode te quiere escuchar ella no sabía que tú cantas ¿qué le vas a cantar a la tía Mode? que será bueno una ranchera allá en el rancho grande allá donde vivía allá en Villa en fin Villa Victoria si tengo una no la tengo ensayada pero me encanta la ensayamos vamos arranque como quisiera volver al pueblo donde nací donde con mil ilusiones del pueblo merece de años y llanos y años sin ver a mis viejitos queridos a mis hermanos del alma ya la mujer que amé siento nostalgia también como poder olvidar tantos amigos sinceros como poder olvidar como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver toda la gente que quiero y que me quiere también como quisiera volver como quisiera volver wow super ya tienes tu audio y es creación tuya super muy bien mode que opinas de tu sobrina no sabía que cantaba no sabía que cantaba la condenada con lo que nos encanta aquí la música pues esa chula condenada tuya se merece cinco abrazos psicoespirituales vamos envíaselos cinco bien fuertes abrazos de oso poderoso y cariñoso tu chula condenada además de que es bonita y es inteligente es compositora y cantante oye oye imagínate que tu chula condenada bonita cantante lista tenía disque negatividad que será eso mode negatividad le retiras eso tan raro a tu sobrina claro que sí claro retírale todo eso y colócale positividad que sea la sobrina más positiva de todas las optimistas alegres tiene que serlo claro es que como buena mexicana mode los mexicanos son pos poságale posórale posándale positiva así es posqueleche exacto posquele arranque entonces ya quedó pos tu sobrina así tiene que ser así tiene que ser mode estamos de acuerdo tú y yo vamos al punto siguiente pensaba en el pasado no disfrutaba el presente imagínate lo que estaba perdiendo tu sobrina como una vaca con cuatro estómagos remasticando la hierba que ya se comió habiendo hierba nueva para masticar entonces le quitas a esa chula condenada esa manía de estar mirando para atrás pues sí porque ya ya para qué ya el tiempo ya pasó las cosas así pasaron y pues no puede estar pensando así de esa manera estamos de acuerdo mode y la persona que va por el camino mirando para atrás puede caer a un hueco puede pisar una serpiente o se cae a un no hay que mirar para adelante el camino o si no como cantante como va a ser camino al andar tiene que estar mirando por donde camina entonces retírale eso a tu sobrina linda cantante inteligente chula condenada ya deja eso atrás tienes que dejar eso atrás tienes que seguir adelante porque tú ya hiciste tu vida ya deja el pasado aquí seguimos nosotros te seguimos queriendo eso no va a cambiar estoy de acuerdo contigo mode y yo pienso que eso merece crear ya mismo una canción tu sobrina es creativa tu sobrina es artista tu sobrina es cantante y es tan importante este momento que yo creo que vale la pena que le pidas a tu sobrina que te haga una canción que la improvise vamos díselo que a ti te hace caso canta algo no importa que no rime canta lo que sientas eso Alexa una orden de la tía mode no lo sé José Alfredo Jiménez fue capaz de improvisar y usted que tiene menos que José Alfredo nada pues ándele pues arránquele pues improvise ok y ranchito quedó abandonado desde que se fue y presencia de ahí y ranchito ha quedado solito con mis abuelitos y ya no pude volver a ir aún recuerdo los días soleados aún recuerdo esas tardes tan frías pero muy felices junto a ti quiero volver al pasado quiero seguir ahí quiero estar a su lado y no separarme nunca de ahí pero como ya hoy como ya hoy hiciste un decreto un cambio de ese pasado ahora una canción al presente y al futuro al porvenir ok y voy a ser feliz contigo y sin ti con el pasado he sufrido tanto y no es así quiero volver a vivir quiero reír disfrutar mi presente y ser feliz es todo super ese es tu decreto y eso ya lo decidiste ok mole cómo ves a tu sobrina cuántas cosas de ella que no sabía te sientes orgullosa mucho díselo y eso vale otros cinco abrazos psicoespirituales hay alejandrota como siempre te he dicho cuántas cosas haces nunca me habías dicho grosera bueno mode tu sobrina necesito un consejo acerca de su compañero de jose francamente como yo nunca me casé ahí sí estaría yo en blanco ah no entonces sí abuelo leopoldo un consejo para tu nieta con respecto a jose tu esposo es bueno es trabajador y le gusta la música porque lo vas a dejar tienen tantas cosas en común ya tienes toda una vida con él lo que puedes hacer es que cambien uno a otro porque seguramente hay cosas de ti que no le gustan a él y al revés entonces lo que tienen que hacer arreglen sus diferencias se casaron y el matrimonio es para siempre Ale esa es la opinión del abuelo ¿quieres que pidamos la opinión de la abuela? ella 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 estoy segura que piensa igual que él abuela Simona para que quede oficial tu opinión ¿qué le aconsejas a tu nieta? que si la han maltratado que no tiene por qué seguir ahí yo sufrí de muchos golpes humillaciones y si ella tiene la oportunidad de no tener la vida que yo tuve que se vaya de ahí y se refugie con su mamá wow están divididas las opiniones model ¿quién hay por ahí de la familia que nos dé otra opinión porque en este momento estamos de igual a igual es que aquí somos dos solteras que nunca nos casamos solo mi mamá que es la que está casada y se casó hasta que falleció mi papá es la única que nos quedaría otra opción entonces Mode sería como un término medio darse una especie de vacaciones porque hasta en los trabajos yo no vacaciones un respirito a ver cómo les va por aparte al uno y a la otra esa sería una opción ¿tú qué opinas Mode? pues que su esposo no es feo ¿qué tal si llega otra y se lo lleva? o sea que si estás opinando que otra de pronto le echa mano a José y ya después quitársela a la otra es más difícil pues sí bueno hoy tu sobrina está aprendiendo a tomar decisiones que la tome que se equivocó no la van a quemar viva en una fogata apagada no la van a crucificar en una cruz que ya no existe no la van a ahorcar no la van a tirar flechas los indios sius navajos chiroquis no la van a torturar en la inquisición cuando torturaban para darle gusto a jerobá que según esos curas a él le gustaba la tortura nada de eso le van a hacer a tu sobrina que se equivocó que tome otra decisión que se equivocó que tome otra al fin y al cabo ella no está prometiendo a nadie que va a tomar solo dos decisiones esa opción está bien Mode entonces Mode vamos al punto siguiente era sobreprotectora con mis hijos ahí no te va a pedir opinión Mode porque usted ya me dijo que no tuvo hijos abuelo Leopoldo abuelo tú tuviste hijos si siete pues ándale entonces ahora si tiene derecho para opinar que le aconsejas a tu nieta pues que haga lo que nosotros aquí hacemos con con los caballitos si al soltarle la rienda van tranquilos suéltale un poco más pero si ven que el caballito va rejego jálale la rienda abuelo super tu consejo sabiduría campesina vamos al punto siguiente depresión abuelo en la época en que tú y yo éramos niños eso ni se mencionaba eso no existía existían tristezas ocasionales abuelo ya es dice que tengo la depre dice que tengo el estrés ¿qué consejo le das a tu nieta para ese estrés? pues que se ponga a trabajar en lo que le gusta a ella le gusta cantar abuelo ¿sabías? no, no sabía ah no, no, no Ale una canción para el abuelo que laurelas tan verdes que rosas tan encendidas si piensas abandonarme mejor quítame la vida alza los ojos a verme si no estás comprometido super abuelo ¿cómo te pareció la voz de tu nieta? ay, buenísima buenísima a nosotros nos encanta mucho la música pues ya tienes nieta cantante compositora ¿te siento orgullosa de tu nieta? mucho ¿cuántos abrazos le vas a dar por eso mientras yo tomo café? muchísimos pies dale muchísimos pero tiene que ser muy cortico porque todo es mi asfixio yo con todo tanto café ok dos pero bien grandes hágale pues posapapáchela ya abuelo son dos dos pare ahí punto siguiente me angustiaba por problemas ajenos hasta las noticias me hacían sentir mal hasta las publicidades de las novelas ¿qué hacemos con los abuelos de loquitas? pues eso no es problema tuyo cada quien vive sus dolencias como decimos aquí en el rancho y ahora sí que cada quien va a velar por su propia familia y va a llorar a sus muertos en su propia casa no tienes por qué contagiarte de cosas que no te corresponden super abuelo abuelo tú debiste haber sido psicólogo ¿tú qué hacías? en mi caso pues igual proteger a mi familia y pues sí lamentar la tragedia de los demás pero yo tengo que tenía que estar fuerte porque pues mi familia dependía de mí muy bien abuelo ya terminamos los puntos que tu nieta quería cambiar o tratar hoy hazle una revisión a ver si falta algo más que ya no mencionó tú la conoces más que yo y ella lleva tus genes por todo ese cuerpo lo que yo podría lo que yo solamente le podía notar es que se olvidó mucho de de la familia casi no venía a verlos más claro imposible abuelo Ale entendiste lo que te dijo el abuelo que vuelvas a la familia ¿se lo prometes? sí bueno abuelo terminamos aquí hay dos opciones una yo despierto a tu nieta o dos la despiertas tú bien feliz bien contenta bien positiva bien optimista bien alegre bien cantante bien compositora ¿qué decides abuelo? ¿la despiertas tú? ¿sí o sí? sí pues ándele por despiértela y yo me despido ya abuelo adiós 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 hola Ale hola ¿cómo estás? bien más o menos cuántos minutos llevas ahí no sé perdí la noción del tiempo no sé ¿qué sensación tienes? como si hubiera habido muchas personas aquí y ahorita ya todos se fueron bueno yo ya hice el ensayo que quería porque era un ensayo comprobatorio psicomocional para determinar qué vamos a tratar en la terapia entonces yo voy a empezar a escribir para que tú me digas qué quieres tratar hoy qué quisieras cambiar ¿qué quieres cambiar con esta terapia? dejar de ser tan indecisa ¿eres indecisa? sí ¿qué te puede suceder si tomas una decisión y te equivocas? lo lamento mucho y me frustro así horrible a ver vamos a una decisión en este momento tenemos la decisión ¿haces ya la terapia o no la haces? ¿qué decides? ay no sé ¿sí? pues sí tomaste la decisión fuiste capaz a ver otra decisión con respecto a José supongamos que hoy tienes la opción de cambiarlo por un Oscar que es uno que le gusta mucho a las artistas de cine el Oscar o continuar con el José ¿qué decides? continúo con José ¡ah! ¡guau! lo decidiste o sea ¿no quieres tú Oscar? no listo a ver otra decisión que hoy tuvieras que tomar cantar o no cantar ¿qué decides? y cantar listo cantar bueno aquí yo quisiera escucharte la voz porque yo no no sé cómo cantas mientras yo tomo café canta y cualquier cosita si quieres la improvisas o si quieres allá en el rancho grande decir lo que tú quieras ok desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara tienes algo que acaba conmigo que a mi mente de mi alma se para tengo que ¿cómo te sientes? cuando canto me siento muy bien eso pues tú te sientas muy bien pero el público se paró emocionado listo a ver yo veo ¿qué otra decisión tendrías hoy para tomar? no lo sé bueno entonces tenemos pendiente la terapia ¿la hacemos o no la hacemos? sí bueno ahora sí entonces ¿qué quisieras cambiar hoy? ah yo te pregunto ¿en ti hay tristezas? sí ¿como cuál? es nunca me he explicado a qué se debe tanta tristeza ¿como cuál? a ver un ejemplo de una tristeza un ejemplo que mis hijos creo que esto es la que más me agobia el haber traído a mis hijos a este mundo tan cruel ¿este mundo es cruel? ¿por qué dices que es cruel? para yo saber cómo es este mundo porque yo también acabo de llegar pues hay mucho mucha delincuencia me da tanto miedo que me los vayan a me les vayan a hacer algo a raptarlos a asesinarlos a listo no, está muy bien está muy bien cierra los ojos que vas a un ensayo entonces para que tus hijos no estén en este mundo voy a morir a los tres los voy a morir para que no estén en este mundo porque están en este mundo están vivos entonces ahora sí escoge cómo quieres que muramos a Cristian empecemos por él hay varias opciones una ahorcado dos fusilado tres quemado en un incendio cuatro aplastado en un terremoto cinco atropellado por unos caballos salvajes seis asfixiado por COVID siete en fin usted escoja cómo quiere que muramos ya a Cristian no 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 puedo entonces yo te pregunto te vas a poner a sufrir porque no han muerto o te alegras porque están vivos estaban sufriendo por algo que les pudiera pasar y que no les ha pasado y no estaban disfrutando lo que realmente son en este momento tres seres vivos ¿qué tiene más fuerza? ¿el miedo que tú supuestamente tenías o en la realidad de que están vivos? el miedo que que yo tengo ¿y quieres seguir con ese miedo o lo vas a tirar a la basura? no yo no quiero seguir con este miedo ni con esa angustia ya ya no ¿no te ha servido para nada? sabe imagínate tenías un premiedo de algo que pudiera suceder pero que a lo mejor no en vez de estar utilizando ese tiempo el premiedo para disfrutar que los tienes alguien decía en vida hermana en vida si quiere tienes a la basura o si quiere hay un poquito de miedo para hacer un llavero no no quiero tener ya mi miedo no no que cuente llaveros si necesitamos un llavero después lo consiguen nuevo entonces tira eso a la basura barra para el lado de allá porque a este lado tengo mi taza con el café barra bien esos miedos y donde estaban los miedos ahora coloca la alegría de saber que están contigo porque mañana no sabemos y el ayer ya se fue lo único que tengo es el ya el ahora el presente y presente en español significa regalo presente entonces disfruta el regalo que te está dando la vida el presente tus hijos o si quiere algo mucho más bonito más hermoso más espectacular que sus hijos me pone a mí ¿qué vas a colocar? a mis hijos yo sabía yo sabía usted es compositora usted es compositora eso ya lo vimos le vas a componer ya una canción a tus hijos ok pues ándele pues arránquele a ver ¿cómo sería el ritmo? ritmo de vida ritmo de energía llegaron a mí llegaron para hacerme feliz llegaron para hacerme recibir las caricias tantas caricias me llena de alegría que estén conmigo y con orgullo me digan mamá observa si el miedo que había antes ya se retiró por completo o todavía quedó algo un poquito no ahorita no lo percibo ya se retiró qué bonito ¿qué otro miedo quisiera retirar hoy? que vas a empezar vida nueva miedo a a una enfermedad tengo mucho miedo listo supongamos que la enfermedad es grave y como es grave te mató y ya después de muerta no necesita ese miedo ¿sí? no ¿para qué? ya uno muerto ya para qué miedo entonces retira ese miedo ya no lo necesitas ya no lo necesitas en el caso de que era grave la enfermedad entonces retíralo por completo porque ya uno muerto ya para qué para los gusanos ahora supongamos que la enfermedad no era grave si no era grave no te mató entonces para qué ni está el miedo para nada no te mató no era grave entonces lo guardas para un llaverito ¿lo retiras? retiro de una vez completo retiras de una vez para la basura con eso va repalado de allá ahora busca profunda a ver qué otro miedo tenías antes creo que ya ya también pienso lo mismo entonces ¿consideras que necesitas terapia o no hay necesidad? usted tome la decisión usted escoja su majestad sí 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 la necesito sí ¿cómo para qué? ¿qué quisieras cambiar? quiero 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 la quiero una seguridad en mí a ser firme con mis decisiones porque claqueo mucho y una cosa listo cierra los ojos abuelo ese punto es para ti dale gusto a tu nieta que sea la nieta más segura de todas las optimistas positivas me dices ¿cuándo? para yo probar que tu nieta no teme equivocarse al tomar una decisión hasta Dios tomó decisiones y después echó de para atrás hizo la primera creación y la destruyó con un diluvio no le gustó luego hizo Adán y se le olvidó hacerle la compañera Eva y la tuvo que improvisar de una costilla y era Dios después se le olvidó que Jesús estaba en la cruz y no lo rescató ¿y qué pasa? nada entonces abuelo dale gusto a tu nieta lo que ella quiere pues es lo que hacemos aquí cuando estamos escarbando para sembrar maíz si la yunta si la yunta se nos va para un lado pues regresa para que haga el surco derecho Aleja mira los ejemplos que tiene el abuelo sencillos campesinos entonces aplicas eso a tu vida si listo abuelo gracias ahora se aleja vuelve a revisar a ver qué más quieres cambiar o retirar tengo un miedo muy grande en cuanto a la religión ahora que tocó un poco de Dios yo solía ser testigo de Jehová obviamente que tuve que decidir porque yo no puedo ser testigo de Jehová y ser cantante eso es totalmente contradictorio contra los principios pero ahora tengo mucho miedo que en cuanto a lo espiritual ahora en qué lugar va a quedar mi espiritualidad es que espiritualidad no es religión lo de religión es religiosidad es distinto a espiritualidad en qué momento Jehová que inventó el canto de las sirenas el canto de las ballenas el canto de los pájaros explíqueme en qué momento el canto va contrario a Jehová usted que puede testificar que conoce a Jehová porque usted dice que fue testiga de Jehová y uno no puede testificar en un juicio sin haber conocido a la persona que está defendiendo o acusando ¿usted conocía a Jehová? sí yo conocía los principios de Jehová los principios que le enseñó el pastor o usted conoce a Jehová porque usted dijo que era testiga de Jehová no del pastor ok al decirse testigos de Jehová quiere decir que estamos siendo testigos oculares de las cosas que están sucediendo esa es la creación testigos oculares de la creación y en la creación está la música vaya a una cascada y escuche el canto del agua vaya a un bosque y escuche el canto de los pájaros escuche el susurro del viento al pasar por los árboles vaya al rancho de Villa Victoria y mire que la vida hace su canto cantos de vida por todas partes entonces yo pregunto ¿el canto va contrario a Jehová? el canto no aquí a lo que yo me refiero es que a mí me contratan para eventos como bodas por la iglesia confirmaciones pedas este como decimos aquí en México este fiestas que como religión se les llama pagana es ahí donde ya está contradictorio el asunto entonces hubo mucha en mi cabeza mucha controversia que es lo que yo amo de verdad con todo mi corazón oye dime la verdad no me diga mentiras porque me la pillo dígame la verdad quienes mataron quienes condenaron a Jesús no fueron los sumos sacerdotes no fue en el sanedrín que decidieron la muerte de Jesús así es el mismo pueblo escogido de Jehová fue quien le dio muerte esa es esa es o sea que Jesús estaba en contra de eso correcto quien alegaba con los rabinos en el templo no era Jesús así es entonces una cosa dicen los rabinos y otra cosa dice la naturaleza que es la creación de Dios entonces retiras ya ese prejuicio que metieron en tu cabeza o lo quiere conservar seis meses más no si usted quiere guárdelo y haga un llaverito después con eso no no entonces aquí soy una vez bárralo bárralo con la escoba pero lo ha repalado de allá porque a este lado tengo mi café barra todos esos prejuicios religiosos todas esas ideas limitantes vea el abuelo ya está en la luz cierre los ojos y pregunta al abuelo que opina el que es tan sábado me va regañando no ciérrelos ciérrelos abuelo qué opinas de lo que estamos hablando desde hace mucho tiempo le advertí que tenga cuidado con ese tipo de cosas que lo único que hacen es perturbarles la mente y después andan como las pregadas borregas que ya no saben para dónde correr esos ejemplos del abuelo son geniales mira borregas eso lo dijo el abuelo lo dije yo qué curioso en los testigos de jehová se llama pastor al que cuida las borregas y les quita la lana eso lo dije yo eso lo dijo el abuelo él se llama pastor y lo otro se llaman las ovejas del pastor y que le quita el pastor a las ovejas la lana o no entonces le haces caso al abuelo sí listo prometido sí ya puedes abrir los ojos y observa qué más quieres cambiar o retirar que empiezas vida nueva como cantante como compositora cuanto a mi relación sentimental con José sí qué alternativas le ves tú porque después le preguntamos al abuelo qué caminos hay no tengo opciones no si hay opciones cierra los ojos miremos dos opciones cierra las ahora imagina que te separaste de José y ya vas a continuar un camino tú sola con los hijos de José y observa cómo te sientes ahora que vas por ese camino sola con los hijos que también son de José y vámonos al momento en el que tú tienes 50 años obsérvalo ahí en el espejo del tiempo visualízalo en ese gran espejo tienes 50 años observa cómo vas y me lo dices cómo va tu vida más tranquila tranquila ahora vamos al momento en el que tienes 60 años ¿cómo vas? más tranquila y satisfecha porque mis hijos ya hicieron su vida exacto ahora sí ya vamos al momento en el que tienes 70 años sectuaginaria y observa cómo transcurre tu vida observa si eres abuela si soy abuela una abuela feliz mucho la compañía súper mucho muy feliz súper entonces ahora regresa al presente al año 2021 y tomemos por el otro camino por el otro camino sigues con José y vamos al momento en el que tienes 50 años ¿cómo vas? con problemas él siempre dejándose de mis hijos lo que hacen no hacen yo por defenderlos estoy en problemas siempre con él ahora vamos al momento vamos al momento en el que tienes 60 años observa ahí en el espejo del tiempo 60 ¿cómo vas? se volvió más enojón todo le molesta de todo se queja no es que ya está más viejito claro más enojón pues ahora vámonos a los 70 años quiero ver cómo va la viejita ¿cómo vas? sigue sin dejarme ser listo ya ¿para qué seguimos más? regresa al año 2021 y ahora tomemos por un tercer camino ensayamos vámonos por un tercer camino monja resander en un convento y vamos al momento en que tienes 50 años no ese camino ni te llama la atención no no, no, no ya vi que no te llamó la atención bueno ahí tienes tres caminos ya tú decides por cuál quieres caminar ¿cómo te sientes? me siento tranquila ¿todavía consideras que necesitas la terapia o ya no? no yo también pienso lo mismo que ya no no es necesario la terapia bueno entonces yo sí me voy a despedir porque voy a continuar con el grupo pero te hago una pregunta antes de despedirme para enseñanza de otros ¿permites publicar compartir esta experiencia? es que me da pena no soy tan fotogénica ah no por la fotogénica no usted sí lo es yo pido opiniones y si todos opinan que sí listo porque la otra opción es que la cubro con cuadritos redondos es la otra opción si usted Aurelio sí cúbrame con cuadritos redondos eso sí listo entonces yo la cubro con cuadritos redondos entonces ahora sí me despido para que tú sigas tu proceso y yo el mío muchísimas gracias y no se va a despedir con una canción ah pues ándele despídase cantando tenemos que hablar de mujer a mujer hay que dejar unas cosas en claro aunque no te guste tienes que entender lo que es mío es mío y no voy a soltarlo yo voy a pelear y defender mi honor yo soy su señora y mucho me ha costado bueno ahora sí adiós adiós gracias Alexandra gracias 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 por todo gracias Alexandra adiós que te vaya bien ya puedes apagar la cámara ya puedes desconder bendiciones bueno ahí tenemos una terapia magistral bien magistral con muchos componentes mejor dicho ahí tenemos para analizar para interactuar para aprender mejor dicho por otros cuatro cinco seis encuentros más de esa terapia hay cosas importantes que mañana vamos a analizar sobre todo el tema de los cuadros redondos hay muchísimo que hablar sobre esa terapia sobre ese tipo de pacientes escríbanse preguntas espero que Aurelio la edite rápido y que la ponga a disposición para que la puedan ver porque si hay muchos detalles interesantes de aprendizaje pero creo que ahora estoy escuchando al abuelo de Aurelio que ya le dijo que es la hora del documental un documental que pasa sobre la ballena blanca del ártico entonces nos despedimos porque ya mi abuelo me está llamando muy bien adiós gracias con nuestro famoso abuelo adiós gracias estás piraña Erika está hablando hasta mañana di Erika que es lo que estás diciendo decía que concluimos el día de hoy una jornada más y que les vaya muy bien buenas tardes buenas noches en Europa y que disfruten su sabato adiós igualmente un fuerte abrazo chau 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 ¡Gracias!